Tú enseñas la reconexión en dos días, en un fin de semana de dos días. ¿Cuánto tiempo te llevó a ti aprenderla, aceptarla y decir, oh, wow, esto es? Porque creo que el proceso no fue tan rápido en tu caso, ¿o lo fue? Tuve que pasar por un proceso de descubrimiento. Y fue un poco largo, porque tuve que descubrirlo, reconocerlo, y en un sentido, tuve que dejarlo para poder aprender a encontrarlo nuevamente y también aprender qué interfiere en nosotros para acceder a la sanación y cómo encontrarlo en nosotros mismos. Así que ese fue el proceso. Te puedo decir brevemente, cuando estas sanaciones empezaron a ocurrir, inmediatamente pensé, como cualquiera podría pensar, bueno, alguien debe tener alguna respuesta para entender esto. Así que comencé a buscar gente, y algunas personas se acercaron a mí diciéndome que habían sido enviadas a través de sus meditaciones y muchas otras cosas, y conocí mucha gente que me dijo que hacían lo mismo que yo. Algunos eran sanadores, otros no lo eran, pero ninguno estaba haciendo lo que yo hacía. Y pensé, después de algunos años de buscar, no puedo ser el único. Pero al mismo tiempo, mientras nadie estaba sanando, haciendo reconexión, todos mis pacientes repentinamente descubrieron que ellos podían hacer esto después de interactuar con ella. Y sanadores, reales sanadores, que se acercaron después de interactuar con la reconexión, su propio nivel de sanación aumentó. En otras palabras, como sabes, hemos hablado que no importa si eres un médico o una enfermera, o si vendes golosinas en un negocio, o si eres un dentista o un abogado, no tiene importancia. En el fondo, no importa. Tampoco es importante lo que hayamos aprendido en relación a sanar anteriormente. No importa si viniste siendo un gran maestro, o sabiendo nada, o sabiendo un poquito, porque una vez que interactúas con este espectrum, es tan comprensible, es tan completo, que cualquiera inmediatamente se eleva al mismo nivel aquí arriba. Es un común denominador que nos pone a todos en el mismo nivel, más allá del nivel en el que estábamos anteriormente. Así que empecé a hacer llamadas telefónicas. Lo que buscaba eran respuestas. Y busqué en diferentes revistas, donde muchos sanadores ponían avisos, y encontré a Larry, sanador de luz, Charlie, el canalizador, y Rudolf, gota de lluvia, y les pregunté, ¿qué está pasando? ¿Qué piensan? Entonces me respondían que fuera a verlos para mostrarles lo que hacía, y me miraban una vez que había terminado la sesión, y me preguntaban, ¿estás usando alguna protección, no? Y yo pensaba, esa es una pregunta muy personal, ¿a qué te refieres? No tenía idea. Y me decían, tienes que protegerte. ¿De qué? ¿Qué? Miedo. ¿Y qué debo hacer? Llama a Madre, Padre, Dios. Y pensé, ahora estoy libre del miedo que no sabía que tenía antes de llegar aquí. Entonces volví, listo para hacer una sesión de sanación, pero no sé cómo se ve en Madre, Padre, Dios. Entonces pensé, crearé una imagen de Madre, Dios y Padre, Dios, y los pondré mirando desde arriba la sesión de sanación. Entonces hice la sanación, pero no la sentí con la fuerza que anteriormente tenía. Seguí buscando en las revistas y llamé más gente. Me dijeron, ven a mostrarnos, yo les mostré, y nuevamente me dijeron, necesitas protección. Por supuesto, estoy llamando a Madre, Padre, Dios, y me dijeron, ¿y los arcángeles? No sabía, entonces tuve que llamar a Miguel, Ariel, Gabriel y Rafael. Ubicarlos en diferentes lugares, perdón, Madre, Padre, Dios. Podrían moverse un poco que tienen que entrar los arcángeles, hice la sanación y fue peor. Llamé a alguien más, quien me dice, llama a Jesús, y llamo a Jesús. Llamó a alguien más y me dice, llama a Sananda. Y les pregunto, ¿quién es Sananda? Y me dice, es otro nombre de Jesús. Y le digo, yo ya tengo a Jesús. Y me dice, necesitas a los dos. Muy pronto tenía una lista de nombres que no sabía quiénes eran. Lao Tzu, Saint Germain, este, aquel, llamé a todos. Otras personas me dicen que rece otros rezos, que cante canciones, que haga diferentes cosas. Digo los rezos y todo lo que veo es que las sanaciones van bajando en vez de acrecentarse y no sé lo que está pasando. Finalmente conozco a alguien que supuestamente sabe de todo esto, le muestro lo que está pasando y me dice, sacude las manos durante cada sesión, ¿no es cierto? Y pienso, oh no, están todavía agarrados. ¿Qué quieres decir? Tienes que sacudir las manos. ¿Para qué? ¿Sacudirlas cómo? ¿Así? No, 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 hacia mí. Debes sacudirlas, pero tienes que usar un bol de agua. Esa agua no debe caerte encima. Y tienes que echarte alcohol con un spray y poner sal en el agua, así nada escapa de ella. Y todas estas locuras. Y cuanto más cosas hacía, cada vez menos sanaciones ocurrían. Y en un cierto momento fue muy claro. Que todas estas cosas que se ven lindas por fuera, no están basadas en la conciencia del amor. Están basadas en la conciencia del miedo. Y cada vez que hacemos algo para protegernos, viene del miedo. Y el miedo trae más miedo. Así que cuando paré, tiré el bol de agua salada, paré de decir los rezos de protección y los rituales, y las sanaciones volvieron a suceder. Yo digo un solo rezo cada día, y es, gracias, convencido. Y ese es mi rezo, porque sé que estamos caminando en la luz, y en el amor que es Dios, que es el universo, que es esta maravillosa sabiduría e inteligencia que llamamos creación. Hay mucha gente que dice, deberíamos llamar a Dios a nuestra sesión de sanación. Y yo les digo, ¿está Dios en todas partes? Y dicen, sí. ¿Y a dónde están llamando a Dios? ¿Al aeropuerto? Como si el domingo, Dios está en todos lados, y el martes, cuando estás sanando, lo tienes que llamar. Bueno, tan pronto como llamamos a Dios, lo que estamos diciendo es que hay momentos en los que Dios no está con nosotros. No hay momentos en los que Dios no está con nosotros. Hay momentos en donde nosotros tal vez no reconozcamos que Dios está con nosotros, pero estas son dos cosas diferentes. Esa es nuestra lección.